buenas tardes hoy es el 6 de marzo y estamos al lunes estamos al lunes vamos a grabar un poquito les voy a grabar vamos a ir de compras vamos a ir al ross creo nomás no voy a ir al liris no creo a mi hija tiene el 40 por ciento porque trabaja por ron no ya trabaja por liris pero díaz y ross son la misma tienda la misma compañía entonces ella le dio un 40 por ciento entonces conviene ir a comprar porque se ahorra mucho entonces vamos a ir y son como enlaces tarde como la van a ser las cuatro creo está esperando una señora hoy no tuve trabajo pero primero no tuve trabajo porque hoy no buscó el con la escuela que no tengo trabajo tengo un poco pero hoy me llamó una señora que otra un niño que lo conociera a ver cómo se comportaba conmigo para ver dónde vivo y todo pero no he venido y la tuve esperando y le mandé un mensaje y no me contestaba entonces pues ya ahorita nomás voy a ir a hacer unos panes de ajo porque hice hoy espiari para la cena yo voy a hacerles unos panes de ajo ya después de que haga los panes de ajo me vamos a ir así a las tiendas a las tiendas creo que voy a ir al Dollar Tree creo que voy a ir al Dollar Tree porque quiero comprar no sé si les dije lo que quería unas bases para poner debajo de la decoración de del gender reveal de mi hija entonces no quiero buscar el pan el gender reveal entonces no no he ido y creo que voy a hacer eso también de una vez y luego hacemos eso y luego nos vamos con mi hija a las tiendas porque no sé hasta las 5 y son las 4 ya hice el espigueti por el pan es un espigueti con pan de ajo el espigueti ya está porque como que ya se puso medio seco porque no hace mucho que lo hice pero si ya tiene ya tiene un poco que lo hice una de abajo no está seco es lo más de encima porque ya pero como me voy a la calle pues les voy a empezar a dejar todo listo y este espigueti hizo unos frijoles para mañana pero los hice de una vez voy a agarrar el pan de ajo y vamos a echar al horno para poder irme el horno ya lo tengo listo yo lo tengo caliente y ya no más que esté esto listo pues si nos vamos a ir a pues eso nos va a ser tarde y es lo que van a comer hoy espigueti y pan de ajo solamente y y va a ser pollo empanizado y por lo voy a hacer mañana porque si el espigueti es más fácil como me voy a ir a la calle pues hago el espigueti y creo que cuando llegue tarde pica entonces después mi hija salga a las 5 y luego no es el rostecito sino que está un poquito más retirado y luego hay tráfico a esa hora yo creo que íbamos acá como vamos a tener como las 8 de la noche no sé pero ya deja y busco el panejo entonces aquí ya tengo la charla de esta voy a poner un aluminio para que no se me peguen el sal que no se me sirven y el pan de ajo es este espero que trajo mi hija pero luego tiene que estar en que es 425 y ya lo tengo en 400 entonces ya va muy fácil nos ponemos el pan en la charola y ya lo ponemos en el horno yo creo que tienes que esperar que se cueste de un lado y luego lo volteas para el otro lado y ya nomas que este esto listo y nos vamos a ir lo ponemos en el horno de aquí como dos pedazos por cada persona que voy a si lo hacen 1 2 3 4 5 6 no no y es 2, 4 y es 5, y es 6 i did count daddy i did count them y es 2, y es 4 y es 5, y es 6 daddy's coming and eat it there's 8 of them there's not 8, there's 16 ya sale por dos dos por cada persona, es que ya les he dicho yo no compro el mandado, mis hijas compran por unos días y yo compro para los otros días y así nos repartimos el gasto de la comida ya saben que está todo caro, y así yo les cocino y ellas no se tienen que cocinar pero como quiera esta comida creo que Juan no va a comer eso no importa creo que no van a ser las niñas las niñas y mis viernes piñaki ayer si le hice burritos a todos y les iba a hacer un video como los hice y se me olvidó grabar la parte de la carne y ya ni les enseñé nada pero si ayer les hice burritos de asada le puse frijoles frijoles fritos arroz, carne asada y queso fresco hice una salsa verde y ya esto fue lo que lo que comieron ayer entonces como les digo voy a poner pan en el horno y tengo camisa yo no tengo tape de ese que me pongo doble pero ya se salió otro chile entonces el pan se va a tostar de un lado luego lo cortamos por el otro lado y ya es todo y lo voy a poner aquí en la charola de la espiguería y ya se me trajo un chile de su planta ya son dos el de ella lo usamos para la salsa pero ya esta echando un chiquito a su planta ay como les dije pues ayer comemos burritos estaban ricos Yancy y Yancy no le gustan los burritos Yancy dice que no tiene chiste un burrito y Yancy no le gusta un poquito Yancy no le gusta mezclar su comida Yancy cuando come come aparte y Yancy le digo que come toda parte el arroz aparte la carne aparte ella nunca mezcla su comida no se porque y por eso ayer si no le gustan los burritos y entonces ya todos los demás si comimos burritos y pues ya ayer nomas estaba Iñaki de los nietos venían los otros nietos descansé de los otros aunque yo creo que Iñaki da mas lata que los otros la mera verdad y fue todo lo que hicimos ella fui a trabajar no alcancé ir a la iglesia antes de irme a trabajar estaba buscando que me iba a poner para la iglesia de tres vestidos que me di y yo no me quedo si estoy engordando uno no me suena por las caderas uno esta bien apretado los brazos no fui a meter el brazo y ya en eso de estar mídeme mídeme la ropa se me fue el tiempo y ya no tuve tiempo para reglarme ya no fui a la misa ya no fui lo que luego ya me tuve que ir a trabajar ya se me echó tarde ya no me dio tiempo ni para maquillarme ya se me fui a trabajar y pues ya no fui a la iglesia a veces este domingo me mido la ropa un día antes y esta seguro que es lo que me voy a poner y ya bueno no fui no fui a la iglesia y no hicimos nada como les digo fui a trabajar vine les hice los burritos a los niños comimos luego me puse a limpiar el patio detrás que estaba hecho un asco y terminé luego aquí estábamos con los niños todos y todo lo que hicimos oh y ya si hizo como ustedes no ven los puerquitos que hacen del pan mexicano dejo les enseño y no 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 aquí dejo andre like 60 no de estos oh no no saben lo que son los puerquitos right pues ya si no tienen la para cortar el puerquito ya si los tuvo que hacer mira corazón y estrellas y florecitas pero tienen el mismo sabor del puerquito y estaban súper ricos la mera verdad ya si hizo 60 de estos ayer y ya mi hija mis dos hijas cada quien llegó y ya nomas nos quedaron estas y le dije así no quiero que se queden aquí porque me las voy a comer y por eso estoy como estoy así de gorda que engordo quizás no dejo de comer pero están ya si son buen trabajo están súper ricos la mera verdad por eso fue lo que hizo ya si ayer y fue todo fue todo lo que hicimos y ya hoy no les iba a grabar la verdad pero voy a ir a la tienda voy a ver si encuentro unos quiero unos cojines negros para el sofá voy a quitar los blancos y quiero encontrar otro tapete negro pero grande más grande no de rato pues no lo hice de rato angosto quiero uno más ancho y ah que más cortinas no porque ya compre cortinas negras y todavía tengo dos nuevas ahí o para la cama del cuarto unos ah voy a ver si encuentro unos un bueno pero voy a quitar los cojines blancos de la sala no necesito cojines blancos ya ordené un juego de cama diferente y ya me llega poco en una semana o algo así en amazon entonces es lo que le voy a poner la cama pero creo que no voy a no no voy a comprar cojines ah porque tengo los cojines que voy a quitar de la sala porque ya no quiero blancos en la sala no duran limpios y es lave y lave y lave y lave porque los nietos más eso son los nietos eh los que ensucian las cosas y es las cobijas igual las cobijas de la de los hojas hay que tal lave y los lave pero esos son los nietos y los gatos y por eso es que los los hojas siempre tienen una cobija en una esquina pero ellos no se cuestan los gatos porque si no no dura limpio entonces hay que tal lave y lave esas cobijas porque me gusta que te sucio entonces ya es como yo paso vacuum como tres cuatro veces al día porque y eso si son los no es entre los gatos y Iñaki ni voy a decir los nietos porque cuando están los otros yo pienso que Iñaki me hace más tiradero y más como les dije es el que más chía hace más tiradero el más mal criado el más todo es Iñaki puedo tener los otros tres de mi hijo y también son travesos porque tampoco son santos pero Iñaki le ganó a todos Iñaki es tremendo muy muy malo es Iñaki yo no sé que tiene Iñaki porque eso ojalá que esté porfano así porque mi hija está preñada y ahora cuando se delivio se le quita esas mañas malas que tiene porque tiene la maña de estar pegando y esa es una maña bien fea a mí no me gusta eso es una maña bien fea que un niño le pegue a su mamá a su papá o a quien sea es como ayer Juan estaba acostado en el sofá que vino Juan para acá estaba recostado y fue Iñaki y se le acercó y lo agarró y Juan quiere la atención de Iñaki Juan quiere que Iñaki se deje abrazar que se deje así como pues como la son a sus nietos a sus hijos Iñaki no le gusta Iñaki un ratito deja que se acerca te abraza te besa Iñaki se quita no le gusta entonces y Juan quiere la atención Juan quiere que Iñaki se deje dar amor y eso pero Iñaki no es así y ayer me dije chiquillo cuando somos guapo que van y ayer y ayer y ayer Iñaki agarró y se acostó con Juan y Juan y Juan contento dijo ahora se me está poniendo atención ¿no? Juan se portilla del lado y lo sube y lo agarra así y lo abraza como los dos están del lado y lo abraza y una cosa hace conmigo y de como ni con ni un minuto Juan gritó ni que Iñaki le mordió su chiche literalmente y Juan traigo la ropa eh le traigo la ropa pero Iñaki tiene la magia está mordiendo pero nomás mordió y mordió donde mordió y le mordió la chiche y luego después Juan le dijo no porque hiciste eso y empezó a morder a Juan en sus brazos y sus manos y Juan no lo ve más allá y son niños no no porque niños tienen el derecho de morderte y pegarte no falta de respeto no eso no es cierto yo tuve cuatro hijos y yo estaba joven mis hijos nunca se portaron así ¿por qué? porque yo no los dejé pero los dedoqué bien educados no me gustaba que fueran maletriados porque imaginas que anda uno ahí en la calle por ahí un doctor una cita por ahí que a cualquier otro niño lo muerda ¿no? eso es malo hay así también que al rato le quiere estar mordiendo y es malo no es bueno eso entonces son cosas que hace Iñaki que no es bueno pega se enoja con su mamá y le pega en la cara en donde él quiera le pega y ella lo regaña y le agarra puros manazos como si y luego ella lo lleva a timeout ella sigue a la timeout ella se lo regaña pero quiere estar pegando lo hace con su papá conmigo no lo hace yo lo regaño Iñaki no y nomás se queda serio pero nunca me he pegado ni me he mordido y no me he hecho nada a mí pero es porque yo pienso que los niños saben por quién pero ya se está volviendo un malcriado y eso no es un eso no es bueno y ojalá y sea porque ella está esperando bebé y se le quitan la mala maña porque si no no se ve mal a lo mejor mucha gente va a decir son niños así son los niños pero yo no lo veo así yo la verdad no es porque yo yo tuve los míos y los míos no comentaron problema y cuando yo tenía aquí a baby Anaya baby Anaya era bien portada y todavía con su mamá es bien portada mi niña o cuando la he llegado a ver todavía soporta bien mi niña no soporta no es malcriada nada y no es porque es baby Anaya lo digo porque si mi niña no es malcriado si la tengo consentida pero de que haga cosas así como estar pegando o mordiendo cortando respeto no ella no hace eso pero ya les dejo y ahorita nos vemos en las tiendas a ver qué a ver qué encontramos a ver qué hay y pues ya entonces nos vemos que no es no es nada lo que compre en el azúcar o sea compre dos de estos tienen dos son cuatro cojines negros para el sofá compre uno de estos para el sofá también pero con el cojín negro no compre los pacientes que quería agarramos este para hacer hielo tiene abajo tiene hasta una cucharita para agarrar el hielo en todo esto solamente gaste 108 solamente agarre un de este de jizona para el café agarre uno de de vainilla y uno de caramelo para el café compre una tolla que quería para el baño negra compre dos de esos de jabón de trastes un de este cepito no para los trastes porque el medio ya se me está poniendo feo compre este para estación café para el café voy a poner azúcar para el crema compre tres blusitas esta verde esta negra y esta cafecita compre dos paquetes de calcetines estas estas baby anaya este es el otro para baby anaya estos moños para baby anaya que tienen como para Easter y esta para baby anaya que me pido cosas de jojo este para los gatos este es de cereal de arroz que me gustan para comer algo saludable que no tiene mucha azúcar una vela, huele super rico, bien grande y esta canasta para Louis Louis, ya le compramos a Ariel ya se que lo voy a comprar a Ariel, entonces este se lo vi esto fue todo lo del Ross y gasté $108 yo no creo que fue mucho dinero lo que se gastó, más o menos $108 compré cosas en el Dollar Tree P, ya no vas a comprar para la casa como son para las trases, para el piso, platos, cuchara, cosas así todo eso que compré está es el Ross Divo y como mi hija ver 40% no fue de $108 porque es barato entonces ya los voy a dejar ahí porque ya es tarde, no les quería decir lo que había comprado entonces ya les grabó otro día oh, ok, tengo el tiradero, miren ya, so, las voy a dejar el canal está tan bonito, les digo que ahí cuestan $10, en el Microsoft cuestan $30 so, es mejor ahí se los voy a dejar y nos vemos luego en otro video, más les quería grabar eso de la lo que compré en el Ross y pues ya, se cuidan, se portan bien, si quieren portan mal, me invitan a hacer otro video hasta otro video, bye y y y